Bueno que tal amigos de Poyito Jason, bienvenidos a mi canal y verdad gracias, gracias por esos comentarios, por esos me gusta Y bueno parceros, como lo prometido es de deuda, nos vamos con partidos de primera línea o marquesina de la semana 18 desde que salió FIFA Y bueno parceros, muy contento por esos suscriptores y por esos comentarios parceros Así que no se vayan a perder este video porque está muy bueno y vamos a mostrar algunos comentarios Así que no se lo vayan a perder parceros, vamos Bueno parceros, entonces nos vamos con el primer desafío Bueno les cuento muchachos que todo este desafío me costó aproximadamente, ya les cuento, ya les cuento Aproximadamente me costó como 20 mil monedas creo, no estoy seguro Me siento estafado Bueno como 16 mil, 19 mil, algo así muchachos Me siento estafado La verdad no se van a gastar tantas monedas y nos pueden salir jugadores muy buenos, eso es lo que no sabemos Nos puede salir un Toti, hay posibilidades de que nos salga un Toti, no sabemos Así que vámonos con marquesina muchachos, nos vamos con el primer desafío El primer desafío me costó 2800 moneditas, la verdad está muy barato, está muy económica Me siento estafado Así que nos vamos con el primer desafío muchachos Bueno les cuento que ya tenemos todos los objetivos completados en la parte superior derecha de ustedes muchachos Lo pueden observar, tenemos 5 días restantes Y vamos a ver, ojalá nos, ojalá podamos hacer esto lo más rápido posible Y bueno, vámonos con los nombres de los jugadores para que ustedes tengan en cuenta como ubicar los parceros Vámonos con nuestro primer jugador John Clauglin 250 moneditas Vámonos con este de bronce Thomas Heward-Belle 200 monedas Vámonos con Shane Blaney 200 monedas Vamos con el siguiente Kane-Vicent-Jong 450 monedas Defensa Eogan Connell 300 monedas Vámonos con Medio Centros Bueno, aunque este es un portero Rodolfo Cota 300 moneditas Vámonos con Celso Ortiz 350 monedas Jimmy Rian 350 monedas Y es que 350 monedas Ay, por Dios Ah, perdón, carnal, en la cosa, hombre, disculpadme Alan Yuque 200 monedas Vámonos con DC Rogelio Funes Mori 450 monedas 450 monedas De Argentina Paddy Madden 150 monedas Bueno, muchachos Vamos a ver esta plantilla Ya Nos van a dar un pack de plata No vamos a recibir la gran cosa Siempre en estas marquesinas Nos van Siempre en estas marquesinas Salen Siempre sale un desafío Con un pack de plata Pues que No sabemos que nos van a dar Pero pues No vamos a esperar Ni un toti Ni nada de esas cosas Nos vamos con el siguiente Muchachos Recuerden que voy a mostrar Comentarios Se van comentarios Por ahí me escribieron Bastante Y ya ahorita Los vamos a mostrar En nuestro canal De Pollitos Jason Porque De verdad Ustedes se lo merecen Parceros Ustedes se merecen eso Y mucho más Porque gracias a ustedes Es que he estado trabajando En estos videos Y ayudándoles A todos ustedes Muchachos Yo sé que muchos De ustedes se cansan De esa De todos esos objetivos Que toca hacer Bueno Mejor dicho Dan dolores de cabeza En serio Nos vamos con el siguiente Sporting vs Benfica Nos vamos con este desafío Muchachos Me costó 4.050 Moneditas La verdad Está muy barata Muchachos Muy económica Y bueno Como nos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como nos fue 2.460 Objetivos Valoración 76 Química 76 Bueno acá ya está Todo hechecito Muchachos Solamente es comprar Ubicar No es nada más Recuerden Parceros En la descripción De este video Van los nombres De los jugadores Para que ustedes Tengan en cuenta Como ubicarlos Vámonos con Bradley Green Phillips 550 Monedas Vámonos Con Medio Derecho José Weftelaf 200 Monedas Vámonos Con Otro jugador De Chile Eric Pulgar Un saludo Muy especial A los chilenos Bueno acá tenemos Artísimos chilenos En nuestro canal También hay muchos chilenos Pablo Magalén 150 Monedas Vamos con el siguiente Carlos Labrín 150 Monedas Nos vamos con el siguiente Kierkos Papadopoulos 350 Monedas Y nos vamos con Nuestro portero Odiseas Odiseas Lachodimes Lachodimos Miércoles Que nombre tan raro Y nos vamos con el último En nuestra plantilla Constantinos Estafilipsis 450 Monedas Bueno muchachos Nos van a dar un pack De jugadores Premium Electrum Así que Vamos a enviar esto Ya Porque estoy que me hablo sobre Y estoy que muestro comentarios Soy que me muestro comentarios En serio Bueno Obtener recompensa Vamos a ver Al final de este video Vamos a mostrar Estas recompensas Muchachos Vamos con el siguiente Real Madrid Versus Sevilla Vamos a ver Como nos va Con este desafío Les cuento Que me costó Solo 7500 Monedas Muchachos La verdad Está muy barata Está muy 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 económica Así que Vamos a mostrar Los nombres Ya está la valoración No se necesita Lealtad Ni posición Muchachos Solamente es Comprar jugadores Ubicar en la plantilla No es nada más La verdad Es algo muy fácil Recuerden Que en la descripción Van a estar Los nombres Muchachos Benoit Costil 350 Monedas Defensa Derecho De España Alex Vidal Parreu 850 850 Antony Briacon 800 Vámonos con Otro Francés Si señores Damien Dasilba 500 Moneditas Vámonos con Este jugador De Marruecos Yacine Bounou 1200 Monedas De España Bruno Soriano Jido 400 Monedas Djam Jan Villa 750 Monedas De Bélgica Badis Odisha Ofoy 700 Monedas Nos vamos con Ed Adnan Hanusa 900 Monedas Delantero Siebe Shiverts 300 Monedas Y el último Nuestra plantilla Jordan Lukaku 800 Monedas De Bélgica Bueno Parcelos Ya tenemos Todos los objetivos Completados Tenemos ya Valoración Química Todos los objetivos Ya están en Verdecito Así que Vamos a enviar Nos van a dar Un pack de jugadores De oro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muchachos Vamos a ver Que tal está Esa suerte Que tal está Nuestra suerte Del día Ojalá me salga Algo bueno Bueno Ojalá nos salga Porque Yo sé que ustedes Allá en sus casas También van a hacer Todo este desafío Y Les deseo Muchísima suerte Para que Habrán esos sobres Parcelos Bueno Les cuento Bueno Vamos a ver Vamos con la siguiente Plantilla Liverpool vs Manchester United Vamos a ver Vamos a ver Como nos fue Con este desafío Para esta plantilla Ya les cuento Cuanto me costó 9.050 Moneditas Ay Maldita sea Nos falta uno Nos falta uno Así que Bueno Vamos a buscarlo 5 minutos después Bueno muchachos Bueno muchachos Nos falta Nos falta un jugador Bueno vamos a ver A cual vamos a poner Vamos a mirar A ver que tenemos Por acá Pero miramos acá Necesitamos Un porte Bueno necesitamos Como un defensa Si Un defensa de Francia Para que nos de La química Así que Lo vamos a buscar Si señores Vamos acá Bueno 76 DFC Bueno nos puede servir Este O este Bueno vamos a poner A Briancón Listo parceros Ya tenemos Los objetivos Completados 2, 4, 6 objetivos Ya está todo Listico muchachos No se necesita Lealtad Ni posición No se necesita Nada Solamente es Comprar los jugadores Ubicarlos Y no es nada más Vámonos con nuestro Portero muchachos Paul Bernardoni 800 moneditas Vámonos con defensa Derecho Seamus Seamus Coleman 1000 moneditas Vámonos de Brasil Marcelo Antonio Guedes Filho 950 monedas Anthony Briecon 500 monedas Vámonos con defensa Izquierdo Federico Rica 600 monedas Vámonos con Medio Centro Tiago Enrique Méndez Ribeiro 950 monedas Vámonos con Adam La Llama 1300 monedas Jessup Ligard 1000 monedas Nos vamos con este jugador de Bélgica Steven DeFour 550 monedas Medio izquierdo Kevin Miralas 750 Y el último en nuestra plantilla Muchachos Dieu Merci Bokani Bokani 350 monedas 350 monedas Vamos a enviar esto ya Muchachos Vamos a ver esto ya Vamos a ver Vamos a ver Cómo está nuestra suerte El día de hoy Ojalá Nos vaya bien Bueno muchachos Como siempre Pollito Jason Partidos Estamos de primera línea Completado Excelente Parceros De verdad Muy contento Porque esto ha sido Gracias a ustedes Muchachos Gracias a ustedes Este canal Ha seguido Creciendo Y que bueno Que bueno Parceros Porque ustedes Se lo merecen Nos vamos a abrir Los sobres Si señores Nos vamos a abrir Los sobres Pero Bueno ahorita Hay un evento Hay un evento Que salió en FIFA Entonces yo creo Que vamos a ver Si nos sale algo acá Eh No sé muchachos Vamos a mostrar No vamos a mostrar Día uno por uno No sé cuántos mensajes Tengo Creo que tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Creo que tengo Siete mensajes No lo sé Tú dime Si señores Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Si señores Tengo siete mensajes Que me hicieron En En los pasados Bueno la pasada Marquesina Pero pues Tenía otro nombre No recuerdo muy bien Entonces vamos a mostrar Los nombres de los jugadores Y nos vamos Con el primer comentario El primer comentario Es de Benja Benja Marata Dice Gracias por tus videos Bro No Benja Muchísimas gracias A ti por ese comentario Gracias por compartir Ese comentario Con nuestra familia De pollito Jason Muy contento Parcero Y de verdad Gracias Muchísimas gracias Por ese comentario Y bueno Parceros Nos vamos Si señores Nos vamos a abrir Ya Y ya seguimos Con el siguiente Ay Parece que tengo Otro jugador No sé Bueno vamos a Enviar esto al club Si señores Y nos vamos Con este sobre Vamos a ver Que nos va a salir Parcero Benja De verdad Muchísimas gracias No sé De que país eres Pero un saludo Muy especial Desde acá De Colombia Parcero Bueno no vamos No vamos a mirar Este sobre Porque ya sabemos Que no es la gran cosa Jugadores de plata Nada Nada que hacerle Nada que hacerle Nos vamos Con el siguiente Comentario Si señores Vamos con dos Comentarios más Vámonos con Esteban Gil Dice Saludos desde Costa Rica Un saludo Vea Hay muchísima gente En nuestro canal Muy contento De verdad Por todo eso Porque tenemos Muchísima De Perú De Venezuela Costa Rica De España De Argentina De Chile No tenemos Muchísima gente Muy contento Esteban dice Saludos desde Costa Rica Gracias como siempre Pollito No parcero Gracias a Gracias a ti Por ese comentario Tan bacano Que De verdad Compartiste con Toda nuestra familia Muy contento Y parcero Un saludo muy especial Y mucha suerte Con estas marquesinas Así que Nos vamos Con este sobre Ah Iba a mostrar Otro comentario Estas bien pendejo Bien pendejo Verga Se me olvidó Tenía que mostrar Otros dos comentarios Pero bueno No importa Vamos a abrir Este sobre Que nos salió Que nos salió De Argentina Pavón Es de Medio derecho De media 79 Uy Pero tiene un ritmo Muy bueno 91 Tiene ritmo Regate Tiene 78 Ese ritmo Me gusta Vamos a ver Esto ya Vamos a ver Esto ya 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 Bueno Nos vamos con Dos comentarios Ahora si muchachos Dos comentarios Dos 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 Vámonos con Chava Dice Enhorabuena Como siempre Ayudándonos Chava Que bonito Nombre De verdad Me gusta ese Nombre Chava Muchas gracias Por ese comentario Un saludo Muy especial Para ti Para toda tu familia Desde acá De Colombia Te deseo Muchísima suerte En esas marquesinas Vamos a ver Ojalá nos vaya bien Ojalá saquemos Algo acá Chava Bueno Vámonos con Gonzalo Ezequiel Dice Me tocó Jordi Alba Y es transferible Gracias Y saludos No parcero Te felicito Espero que disfrutes Ese jugador Jordi Espero que lo disfrutes Bastante O que lo puedas vender Muchacho Gonzalo Muchísimas gracias Por tu comentario Un saludo muy especial Desde acá De Colombia Para todos ustedes Muchachos Espero Que te vaya muy bien En esas marquesinas Vamos a ver Vamos a ver Ojalá nos salga Algo muy bueno Así que Nos vamos Sí, vámonos Vámonos No sé ¿Cuántos me hacen falta? No sé cuántos Cuántos mensajes He mostrado Me falta Uno Dos Tres Me faltan Tres Bueno, entonces Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Ya Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Que nos va a salir Muchachos Bueno, nos salió Un azulito Que esos azulitos A veces no valen Pero nada Muslera De media 81 Nada Y tiene un Vamos a ver No sé si mirarlo Muchachos Bueno, miremos Miremos Como porque salió Azulito Pero vale David por ahí 800 monedas O no Vale mucho Lukaku Por ahí lo utilicé Para Lukaku Lukaku Bueno Nos vamos Nos vamos con El siguiente comentario Nos vamos con Nos vamos con El siguiente comentario De Millonarios De millonarios Como siempre En nuestro canal De pollito Parcero Muchísimas gracias Un saludo Un saludo muy especial Millonarios Ha sido uno De mis suscriptores Que ha estado Muy pendiente De mi canal Y de verdad Muy contento Un saludo muy especial Para ti Para toda tu familia Millonarios No sé si es hincha De millonarios O es que tu perfil Es así Millonarios Bueno acá tenemos Nacional El Tolima Millonarios El Huila Bueno Tenemos a muchos Bueno Millonarios Muchas gracias Por tu comentario Dice Buen video Los hice Y con lo que vendí De esos sobres Y me compré Un sobre de 100k Y me sale A Brony Totti Gracias No Te salió de Brony No Miércoles Yo que me lo quiero Comprar Pero sabe cuánto vale Muchachos Vale como 3 millones Como 3 millones 400 creo que vale De Brony Totti No Eso es mucha plata Mucha Mucha Muchas monedas Y yo estoy más Pelado que la colita Del niño Dios En serio Que gracioso Solo tengo 161 mil monedas No tengo más Pero bueno Millonarios Muchísimas gracias Por tu comentario Y nos vamos Con el siguiente Tegio King 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 23 El primero Ah si Este fue Uno de mis primeros Suscriptores Que me hizo el comentario En nuestro canal Bueno En nuestro video De marquesinas De la semana pasada Y parcero Te felicito Porque fuiste el primero En nuestro canal Y gracias Gracias por ese comentario Y con su carita De gafitas Gracias parcero Muchísimas gracias Y bueno Sigamos Sigamos Porque nos quedamos acá Vamos a ver Vamos a ver Que nos va a salir Muchachos Vamos a ver Ojalá me salga Algo bueno Vamos 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 Mucha energía Muchachos No salió Nada Nada Pero nada Es nada Munian Medio 82 Medio 82 Ustedes se imaginan Medio 82 No vamos a mirar precios Vamos a ver Esto ya en el club Muchachos Y nos vamos Con el último comentario Nos vamos Con el último comentario Que la verdad Me sorprendió Este Este suscriptor Me sorprendió Porque yo dije Como así Que me está escribiendo Este personaje De mi canal De pollito Jason Eso sería la locura Así que Se llama Lionel Andrés Messi Como la ven Lionel Andrés Messi Me acabo de escribir En un comentario Y parcero Muchísimas gracias Por ese comentario Dice Me salió Ter Stegen En cartas Champions En SBC Gotti Bueno parcero De verdad Te felicito Eres un crack En serio Messi es un crack Y que chévere Que chévere Que tu perfil Sea con ese nombre Lionel Messi Lionel Andrés Messi Si saben que Él se llama Andrés Entonces Parcero Muchísimas gracias Por tu comentario Gracias por compartir Lo que te salió Y bueno Vamos a abrir Este sobre Ojalá me saliera A mí algo así Como te salió Vamos a ver Aunque Teg Y te voy a decir DFC Del arsenal Vamos Bien David Luiz Bueno David Luiz DFC No nos salió Caminante Yo quería Caminante Yo quería Caminante Pero no nos salió Caminante Bueno Vamos a ver Cuánto cuesta En el mercado Vamos a ver Cuánto vale 2700 Ya vi por ahí 4000 5000 Bueno Ya vi por ahí Algunas No vale Por ahí 4000 No vale mucho Vamos a enviar Esto ya al club Y bueno Parceros Les cuento Que la próxima Semana Tal vez Voy a subir Algunos videos Muy interesantes Así que No se lo vayan A perder Muchachos Vamos a ver Si hacemos Algunos tutoriales Me están pidiendo Como tips Como Como cosas Si como Si como cosas Para ayudarles A todos ustedes Con Con FIFA 20 Y bueno Muchachos Vamos a ver Si este fin de semana Logro hacer un video Para mostrárselos A todos ustedes En nuestro canal Y bueno Muchísimas gracias Por estar en mi canal De Pollito Jason De verdad Muy agradecido Muy contento Gracias muchachos Porque este canal Ha crecido bastante Ya vamos para los 2000 suscriptores Y que bonito Que chévere Que esta familia Siga creciendo Y ojalá Crezcamos aún más Porque Esa la idea Y esa es nuestra meta Para este año 2020 Bueno parceros Les deseo Muchísima suerte Con esos sobres Y no los molesto más Chao parceros Chao Chévere 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 Gracias por ver el video.